Por los caminos del gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del gran Santander Hola, los saludos del campus Piedecuesta de la Universidad Santo Tomás Hemos llegado a Cimitarra en Santander Este municipio posee una temperatura promedio de 28 grados centígrados Y está ubicado aproximadamente a 200 kilómetros de Bucaramanga Los invito a que recorramos juntos los caminos del gran Santander Bienvenidos Los primeros pobladores de Cimitarra fueron nuestros indígenas Carares y Opones Ellos se asentaron en las márgenes de los ríos Carare Del río Horta Del río Oponcito Del río Pon Y de las quebradas La Toroba La quebrada Chontarales Y se caracterizaron por ser pueblos bastante belicosos que defendieron su territorio De una manera guerrida y de una manera formidable No fueron vencidos por los españoles Lamentablemente vinieron a ser aniquilados en la época republicana Por las compañías petroleras que buscaban el oro negro en la región El nombre de nuestro municipio, Cimitarra Se debe precisamente al encuentro que tuvieron los conquistadores españoles De Don Gonzalo Jiménez de Quesada Comandados por su lugarteniente Don Martín Galeano En el año de 1536 tuvieron un encuentro con nuestros indígenas En un sitio denominado Cascajero Allí Un soldado español perdió un sable curvo De nombre Cimitarra Se regresaron para recuperarlo Y encontraron que ese sable era objeto de veneración por parte de los indígenas Esa relación permitió que a partir de ese momento A este territorio se le llamara el Valle de Cimitarra Don Francisco Caro es el que construye la primera casa Y a partir de ese momento empieza el poblamiento En 1936 Con la construcción de la carretera de Barbosa-Puerto Berrío Llegan nuevos visitantes, nuevos colonos Y entonces se empieza a dar todo un proceso de colonización Que se divide en dos momentos Una colonización espontánea Y el otro momento es una colonización dirigida En la actualidad Cimitarra posee cerca de 45 mil habitantes Y tiene como vecinos a los municipios de Puerto Parra, Landazuri y Bolívar en Santander Poco a poco fueron viniendo visitantes Fueron viniendo colonos de diferentes partes De las zonas altas de Santander y de Boyacá Y también por el otro costado Por gentes que vinieron de Antioquia y del Tolíber El habitante de Cimitarra Ha venido perdiendo en ciertas partes su cultura Porque aquí tenemos una mezcla de culturas Aquí tenemos paisas Aquí tenemos caldenses Aquí tenemos colimenses Aquí tenemos boyacenses Aquí tenemos cundinamarqueses El propio santandereano sí está más que a la parte de arriba El municipio de Cimitarra Tenemos ya Landazuri Empiezan a ver Allí todavía no han desaparecido las raíces santandereanas Principalmente el vocablo neto del santandereano Todavía es originario allí Pero aquí se ha perdido muchísimo La costumbre santandereana en Cimitarra Yo puedo decir que está en un 80% perdida Porque llegaron los antioqueños Nos invadieron de la arepa paisa Nos invadieron de otras cosas Y la arepa calisécala de nosotros En Cimitarra no se vende No la prebaron Hay algo muy particular En una parte del himno de Cimitarra dice Su corazón antioqueño Su sangre santandereana Porque la parte económica y comercial Es manejada prácticamente por los antioqueños Por la misma característica de nuestro suelo La riqueza de nuestros ríos Llegaron gente del pacífico Que es lo que hoy conocemos como los afrodescendientes Que están dentro de nuestro territorio Cimitarra es una región muy promisoria Es una región encantadora Es el municipio más alegre de Santander Aquí la alegría de su gente Se transmite de manera espontánea Y aquí es un municipio cosmopolita Un municipio que abre sus puertas Para todos los visitantes Un municipio que tanto propios como extraños Ven aquí un emporio de riqueza De la corteza de algunos árboles en Cimitarra Brota un líquido parecido a la leche Sus habitantes lo llaman látex o sangría Y es utilizado para hacer caucho Es la industria del oro blanco Que toma fuerza en la región Pues a uno en el momento se le hace como extraño Porque decir que no Que es que de este producto salen muchas cosas Que sirve para suelas de zapatos Que sirve para llantas Que sirve para preservativos Porque todo eso lo que es la leche Cuando la llaman pura Nosotros por lo menos hoy La recogemos y la envasamos en canecas puras No, eso no se coajula nada Eso se echa en unas canecas Pero va con un químico especial Lleva 12 kilos de amoníaco Con un preservante Que es el que no deja Es un bactericida Es que no deja que No le deja salir baterías al látex Y eso puede durar 15, 20 días Ahí empacado en un tambor Que no Ese es el que llevan para Bogotá Para hacer guantes quirúrgicos De todo lo que es látex La ciencia del rayador Es cuidar la plantación lo más posible No es, digamos Yo como rayador No es solamente coger el árbol Y rayarlo, no Es rayar el árbol Pero cuidarlo lo más posible Porque es que el árbol Tiene una vida productiva Por ahí de 25 a 30 años Que es la vida productiva del árbol Si el rayador la cuida Porque por este lado Que usted ve la división de aquí A la otra raya que va atrás Son 7 años Rayando hasta abajo Cuando ya usted termina Sus 7 años Si usted cuidó el árbol bien Pasa a la siguiente Capa del árbol Que es esta del lado Son otros 7 años De rayado bajando Si usted en los 14 años Cuidó la plantación bien No la dañó Que hay mucha gente Que las pican Las vuelven nada Que en realidad no las cuidan Entonces usted tiene otra vez La posibilidad de pasar A los primeros 7 años De rayado Porque el árbol Se va regenerando La corteza El va regenerando La corteza La industria del oro blanco Le abrió a Santander Un nuevo renglón En su economía Es una expresión Que viene desde la época Desde inclusive Nuestro Desde la época En que el caucho Era natural En nuestra Amazonía colombiana Porque el caucho Es un producto Nativo de Colombia Y desde ese entonces Se tiene esa concepción En uno de los libros De uno de nuestros escritorios José Eustacio Rivera En la famosa vorágine Que habla de la lucha De los caucheros En toda la región De la Amazonía Con la famosa Casa Arana Y desde ese entonces Se habla del famoso Oro Oro blanco Yo miro que el caucho Natural o de vea Brasiliense Viene siendo O se convertirá En un futuro No muy lejano La fuente económica Número uno Del municipio de Cimitarra Además del caucho Otra actividad Mueve la economía Cimitarreña Se trata del cultivo Procesamiento Y comercialización Del cacao Ya regresamos Por los caminos Del gran Santander Por los caminos Del gran Santander Las buenas prácticas En la siembra Cosecha Recolección Y tratamiento Del cacao En Cimitarra Han permitido Lograr un producto Más competitivo A nivel internacional Calidad Sabor y aroma Tipo exportación Y lo que ustedes ven acá Es el fruto Del esfuerzo De la organización Este vivero se hizo Porque una de las cosas Que tenían en ese momento Era que no había material vegetal De buena calidad Entonces la organización Se dio la tarea De hacer el vivero Para poder cumplirle A los productores La calidad del material Con eso estamos Invirtiendo Futuro A los socios Que es nuestra misión Nuestra misión Es velar por el desarrollo De una región Velar por la paz De una comunidad Crear Lazos de amistad Con otras organizaciones Y estamos también En un proceso De exportación De cacao Ya hemos hecho Exportaciones a Italia Hemos hecho Exportaciones a España Y cuando el productor Ve que sus clones Que recibieron Crecen Y producen Más orcas El productor Se entusiasma A sembrar Más cacao Entonces Nosotros Todos los proyectos Que hemos venido Desarrollando Con la ayuda De la gobernación Con la ayuda Del ministerio Con la ayuda De entidades Internacionales El productor Le llama la atención Sembrar más cacao Porque los clones Que nosotros entregamos Es de buena calidad Son clones Que son certificados Este es un jardín Que está certificado Por el ICA Entonces Los productores Llamémoslo así Los productores Se sienten satisfechos Con tener un material Que sea certificado De un vivero Con esto Garantizamos productividad En la finca Y también Le garantizamos Al productor La comercialización Del cacao Además del vivero Crearon un centro De acopio Donde reciben Los granos De cacao De más De 320 Asociados Una iniciativa Que completa 17 años En funcionamiento Azoprolán Hace parte De una red Cacautera Que agrupa 54 organizaciones A nivel nacional Y con esto Estamos empeñados En seguir Sembrando cacao Porque es el futuro De nuestra región El cacao Está catalogado En Colombia Como El producto Insinia Para la paz Y nosotros Desde aquí Hemos construido Paz Sembrando cacao Domingo Navarro Es un empresario Que utiliza Los mejores Granos de café De este municipio Certificados Y garantizados Para convertirlos En unas barras De chocolate Que se venden En varias regiones De Colombia Nosotros lo que hacemos Es tomar Los granos De cacao Que se producen En esta zona Del Carare Y los procesamos Aquí mismo Para darle Un valor agregado Al producto Nosotros Cuando El precio Del cacao Estaba malo Hace 12 15 años Que no se vendía Sino por allá 2.800 3.000 pesos El kilo Decidimos Más bien Procesarlo acá En lugar de Regalárselo A la industria Grande Era hacer un chocolate Aquí en la zona Con granos De cacao De la zona De mayor calidad Y que se vendiera También Al mercado Pero con mayor cantidad De licor De cacao Y así arrancamos Haciendo chocolate De mesa Amargo Y dulce De las dos presentaciones Nosotros Tenemos Todo el mercado Asegurado De la zona De la provincia De Vélez Vendemos En Cimitarra Puerto Parra Vendemos En Landaz Turis Vélez Chipatá Barbosa Peñón Bolívar Y exportamos Nosotros Tenemos unas colonias De colombianos Que están en Italia Que están en Miami Que están en Orlando Que están en Madrid Y a ellos Les enviamos Cajas de chocolate Que la colonia Los vende Entre ellos mismos Y pues Como ya conocen El producto Pues lo piden Para Don Domingo Es importante Aprender a reconocer El chocolate De buena calidad Eso evitará Que la familia Termine consumiendo Productos Sin valor nutricional La gran mayoría De chocolates En el país No usan Granos de cacao Usan Cascarilla De cacao O usan Cocoas Importadas De la China El gran consejo Es nunca Compre un chocolate Barato Si un kilo De cacao Hoy día Vale 8 mil pesos Quiere decir Que si a eso Le adicionamos El costo operativo Y el costo comercial Una libra De cacao De chocolate Tomando como base Granos de cacao No puede costar Menos de 5 mil pesos Después de comerciales Conoceremos más de cerca Los nuevos desafíos Del sector lechero En esta población Santanderiana Ya volvemos Algunas fincas De producción Lechera Cimitarra Han dejado En el pasado El sistema De ordeño manual Las nuevas tecnologías Empiezan a ganar terreno Y sus beneficios Son evidentes Estamos en el municipio De Cimitarra En la vereda Aguarfrías La finca Se llama Santa Teresa 1 Primero entran los terneros Entran a un corral Aparte De ahí Voy y recodo las vacas Y entran a otro corral Y ya las voy Del corral Donde están las vacas Ahí ya están Todas relajadas Ya empiezo A hacer el ordeño Que esa parte El corral Esa parte Entonces voy entrando vacas Organizo Y suelto los terneros Que mamen Después de que el ternero Mame Ya la vaca Baje la leche Cojo el ternero Lo jalo para un lado Y le pongo las pisioneras Bueno nosotros Estamos ordenando 47 vacas De las 47 vacas Estamos sacando Un promedio De 290 litros De leche diarios Claro Antes nosotros Nos levantamos A las 2 de la mañana Y éramos Dos ordeñadores Y dos maniadores Quien amamantaba Y terminábamos A las 6 de la mañana Nosotros teníamos Parte del sueño Perdido Por cumplir con esa labor Con la máquina Llegamos a economizar La mitad del personal Y la mitad del tiempo Así que es una gran ventaja Las prácticas de higiene Son totalmente diferentes Porque de forma manual La higiene es pésima Y con las máquinas La higiene es al máximo Porque se presta Para operar de esa manera El ordeño mecánico O automático Es una práctica Cada vez más común En la industria Lechera de Cimitarra Ellos aseguran Que mejora la calidad E higiene del producto Venía insistiéndole Al propietario de la finca Porque Yo soy profesional En agroindustria Y uno mira Las ventajas Y la visión Que puede tener una finca Si se le incrementa La tecnología Y ahí estamos mirando Ahí estamos mirando Ya el nivel de ventaja A donde está la gran ventaja Como anotaba antes Y otra de las ventajas Es la mano de obra Ya la gente Para ordeñar manual Se está acabando Mira que la gente Lo primero que le dice A uno cuando busca Un trabajador Si es ordeñar Y ordeñar como que no Porque es que eso Es muy calzón Cierto No pero es que hay una maquinita Ah no con la máquina Si voy Entonces son grandes ventajas Que se están abriendo Paso a paso Con la tecnología En Cimitarra Además de caucho Cacao y ganado También hay un espacio Para la música El grupo Yago Nació hace 5 años Para alegrar la vida De sus habitantes El grupo Nació hace aproximadamente 5 años Y fue la idea De 3 Aficionados a la música Y de ahí Nació el grupo Con música colombiana La integración De este grupo Es de personas Que no somos De Cimitarra Pero queremos De Cimitarra Como Como se dice Como el hijo adoptivo Que quiere más A la mamá Que el propio hijo El grupo está conformado Por quien les habla Fabián Gómez Wilson Gómez Y Jacinto Yaya Nosotros ensayamos Generalmente Dos o tres veces A la semana En mi casa Y estamos pues A la vanguardia Con las canciones Colombianas Con música popular Vengan a Cimitarra Es una obra musical De su autoría Con ella Rinde un sencillo Homenaje A la tierra Que le abrió Las puertas Hace más De 40 años La canción Nació A raíz De que Es triste Tener que decirlo Pero a nivel De otros municipios Y si lo hablamos De Bucaramanga Se decía Que venir a Cimitarra Era venir A suicidarse Porque Pues tenía Sus problemas De orden público En su época Entonces yo Viviendo aquí Me di cuenta De que era Todo lo contrario Y que yo vine aquí Con el propósito De durarme tres días Y llegué en el 74 Hace aproximadamente 42 años Estoy viviendo Cimitarra 44 años Estoy viviendo Cimitarra Y desde que llegué Desde el primer día Que llegué Me enamoré de Cimitarra Y entonces A raíz de esos comentarios Desagradables Me nació Hacer esa canción Y dice Y dice La primera parte De la canción Dice Si usted viene a Cimitarra Y se demora un poquito Seguro que aquí se amaña Porque este pueblo es bonito Ya que Cimitarra Es gran despensa ganadera Y de aquí Del pan coger Se surte Colombia entera Entonces eso Me enamoró de Cimitarra Y me quedé Venga usted a Cimitarra Y verá que ya no hay duda Que en esta tierra se amaña Mas y prueba sus tortugas De las que hay en el carare Y también en guayabito De aquí se le oirá decir Cimitarra Si es bonito De aquí se le oirá decir Cimitarra Si es bonito Es Cimitarra Tierra de campesinos Que cuidan su oro blanco Este árbol Lo raya uno Y él produce Usted llega Viene a las Tres de la tarde Y él todavía está goteando Pueblo de grandes artistas E ilustres poetas Yo en una De mis composiciones Decía que Cimitarra Es una casa grande Que a todos brinda amor Tanto propios como extraños Disfrutan aquí sus años Del carare de su flor Municipio de gente berraca Así es Cimitarra Yo se las digo Como se la dije en mi canción Venga aquí a Cimitarra Y verá que ya no hay duda Que en esta tierra se amaña Mas si prueba sus tortugas De las que hay en el carare Y también en el guayabito Aquí se le debería decir Cimitarra si es bonito En Cimitarra Hay muchas más historias Por contar La próxima semana Continuaremos recorriendo Los caminos Del Gran Santander En busca de más historias Hasta entonces Los caminos Del Gran Santander Paisajes majestuosos Por recorrer Por los caminos Del Gran Santander Ciudades, pueblos Y costumbres por conocer Por los caminos Del Gran Santander El Gran Santander El Gran Santander